Yo soy de la mera sierra Producto garantizado Las colas de mis plantitas Son el manjar de los gringos Las queman hasta con pipas Que inventaron ellos mismos Les encantan mis hierbitas Son una bola de grifos Ellos tienen los billetes Y nosotros el producto Seguiremos con los fletes Les daremos ese gusto La sierra nos hace fuertes No deja de darnos fruto ¡Y este es la prima! ¡Y arriba toda la gente de la sierra, compa! Yo voy a seguir sembrando Aunque el gobierno se ofenda Aquí es donde estoy ganando El riesgo vale la pena Cosecha que no se venda Y el más caro con la siembra No es fácil este negocio Porque hay que torear las leyes Hay que abrir muy bien los ojos Y dormir como las niebres Pero el dicho de nosotros De que se puede, se puede Al que se le duerme el gallo Se le acaba su carrera Seguiremos trabajando Y surtiendo a la clientela Producto garantizado Es el que nos da la sierra Es el que nos da la sierra